hola bienvenidos a mi canal soy daniel verdín vidente nacimiento y tarotista profesional como siempre darle las gracias por el seguimiento al canal a todas esas personas que se suscriben a todas esas personas que escriben diariamente a todas esas personas que me llaman para tener una lectura en privado darle todo todo mi apoyo y las gracias por ese apoyo incondicional espero de verdad que le esté ayudando y solucionando las cosas para esa es mi filosofía mi idea es que vuestra vida mejore y cambie de una manera realmente importante y es donde yo realmente quiero llegar quiero llegar a esa a esa a esa conexión y esa situación realmente importante bueno decirle que para que todo vaya bien enlazado y vaya como digo yo en engranado en esa cadena y todo vaya bien hay varios factores el primer factor si yo les doy la información de una manera verás digamos una manera que no influya en el día a día de ustedes sino todo lo contrario que ustedes sepan a asimilar de manera positiva todo lo que está en su alrededor analizar primero tenemos que analizar qué es lo que está pasando qué es lo que yo hago es analizar ir al foco del problema y relacionando al foco que esto no lo vemos en las lecturas son cosas más adentro como digo yo que hay que intentar sanar para poder evolucionar para poder caminar y mejorar vale por eso siempre yo les digo que la información está bien pero tenemos que ir al foco del problema para salir de ese problema y empezar la vida a mejorar en todos los caminos en todos los aspectos porque puede haber energía pueden haber grandes bloqueos cosas que se han hecho a las personas cosas que están interfiriendo y que no ayudan a veces a mejorar y avanzar en vuestra vida entonces a eso es lo que yo me refiero vale es que hay cosas ahí que tenemos que intentar cambiar la energía la vibración estar en un pensamiento y una acción totalmente positiva vibrar siempre en armó en amor es muy importante el amor el amor lo quita todo lo cura todo pero tiene que ser un amor sincero incondicional que lo hay y tenemos que nosotros también darlo para recibirlo entonces tenemos que intentar no reaccionar por impulso no hacer las cosas desde la rabia desde desde la intolerancia desde la mala energía porque eso tranca muchos aspectos de vuestra vida y eso hace que empecemos a ir hacia detrás de una manera importante tenemos que ver qué dolor lleva dentro si hay mucho sufrimiento desde el pasado desde la infancia todo eso tenemos que analizarlo y limpiarlo y sacarlo para que ustedes puedan mejorar en vuestra vida eso es muy importante que lo entiendan bueno sin más preámbulo como siempre vamos a empezar el vídeo de hoy como siempre en las personas que sea la primera vez que me ven tienen que elegir uno de los tres elefantes tenemos el azul color negro y color gris plata tenemos que elegir conectar con uno de los tres les doy un tiempo para que lo elijan también decirles que aquí están las cartas utilizar tarot de obra de guay y aparte utilizaremos la evidencia para lectura y el tarot sacaremos en cada lectura el tarot del paraíso que son muy tarot muy espiritual para simbolizar la frase de sabiduría en relación a la pregunta de hoy bueno la pregunta de hoy es la siguiente tendré futuro con mi pareja habrá convivencia tendré hijos digamos llevar una vida hogareña familiar vale la pregunta está aunque ya haya gente que tenga hijos con la pareja perfecto esto está abierto a muchísima gente esto no se identifique la gente que ya tiene hijos estamos hablando para las parejas que puedan estar en ese proceso de convivencia de tener hijos con la pareja si no voy a tener si voy a tener hijos si habrá convivencia si no irá bien todo eso tendré futuro con mi pareja habrá convivencia tendré hijos vale todo eso muy importante yo una pregunta que haría el primero es una pregunta que no me han hecho me han hecho ahora de pronto y ahora está seleccionada pero es una pregunta muy positiva vamos con el elefante de color negro vale en relación a la pregunta de hoy vamos a la pregunta tendré futuro con mi pareja habrá convivencia tendré hijos nos irá bien ahora qué futuro tendré vamos con el de la izquierda vale a ver qué nos quiere decir bueno la pregunta la pregunta la pregunta de hoy estoy muy centrado en estoy intentando conectar bien para poco a veces me mantengo el silencio para conectar bueno lo que nos quiere decir lo siguiente tendré futuro con mi pareja habrá convivencia a ver aunque sé que han pasado momentos complicados momentos muy cuesta arriba han subido situaciones muy difíciles aquí veo una trayectoria que no ha sido realmente fácil aquí se puede ver y se ve que han tenido mucho sufrimiento muchas lágrimas muchas situaciones bastante difíciles bastante negativas eso ha creado una 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 digamos una situación bastante digamos que han querido evolucionar pero no ha sido del todo fácil digamos ha llevado un poco la situación un poco extremis han querido digamos avanzar vale dejar ciertos pasos pero ya les digo lo que yo puedo apreciar lo que puedo percibir en estos momentos son digamos lo siguiente a ver lo que está claro que el amor les impera les marca aquí lo veo muy claro ahí ha habido una lucha y pero se ve la abundancia y se ve como que todo se vuelve a alinear han tenido gente que ha sido muy tóxica y que ha influido en todos ustedes hay muchas envidias que tienen que tener mucho cuidado porque esas envidias han creado han deteriorado mucho esa relación ha sido una situación difícil al borde de la ruptura y de ciertas cosas complicadas complicadas que ha creado unos altos y unos bajos bastante importantes entonces a la pregunta tendré futuro con mi pareja en este caso les puedo decir que totalmente que sí vale yo veo que va a haber una continuidad veo como que en poco tiempo las cosas se van a empezar a mover veo nuevos proyectos veo nuevas situaciones si habrá convivencia claramente porque los veo conviviendo y veo entorno familiar o está o viene pero veo entorno familiar veo que si van a tener hijos si van a complementarse y veo acciones que van a ser muy importantes por lo que se puede apreciar aquí o sea que esto va va a ir sin ninguna duda no van a tener problemas o sea yo veo una estabilidad veo una continuidad y veo que sí que sí se va a proyectar digamos en una situación que les va a traer cosas realmente buenas cosas bastante significativas y bastante estables eso es lo primero entonces a la pregunta de hoy tendré futuro con mi pareja habrá convivencia tendré hijos etcétera vale porque no se puede no se puede poner tanta les puedo decir que sí vale que en este caso yo lo veo súper claro y lo veo muy 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 claro y les digo de verdad y quiero que se lo metan en mente yo veo que esto va poco a poco avanzar yo veo que se va a proyectar todo en un punto en una situación que yo sé considero que va a ser súper estable y veo la estabilidad veo el cambio y veo la convivencia por eso les digo que no veo que tengan dificultades todo lo contrario yo siento que todo se va a mover y lo que viene va a ser totalmente para bien por lo cual en el caso del elefante negro yo si le veo futuro veo convivencia veo entorno familiar veo veo esa estabilidad van a tener hijos lo que quisieron o los tienen ya pero si veo que esto va a ir hacia adelante o sea que no veo que tengan problemas bueno de todas formas las personas que tengan su duda su inseguridad y quieren profundizar o quieren saber más ahí sea de whatsapp para consultar cita conmigo o el teléfono fijo para saber qué es lo que está pasando y podemos verlo con detalle todo si hay malas cosas y mala historia todo lo bueno y lo regular y lo malo todo se va a ver vale en este caso esto generalizado hay gente que se identifica gente que no pero en este caso le digo un poco lo que lo que sale en relación a lo que es el elefante de color negro vamos ahora con el tarot del paraíso a ver qué nos quiere decir vamos a simulizar el tarot del paraíso con el elefante negro que es lo que nos que es lo que nos depara el lugar donde estoy es magnífico es habla de una conexión espiritual de una conexión el lugar donde estoy es magnífico vale lo tenemos que simbolizar en el caso de ustedes donde van a estar donde se van a establecer todo lo que va a surgir y es lo que simboliza el lugar donde estoy es magnífico vale y se ve un lago se ve un digamos un bosque muy bonito y un horizonte extremadamente alucinante no entonces lo que les quiero decir un lugar el lugar donde estoy es magnífico es una conexión realmente muy importante en relación a lo que es el elefante de color negro vamos ahora vamos ahora con el elefante de color azul vale vamos con el azul vale a ver qué nos depara la pregunta sobre el elefante azul tendré futuro con mi pareja habrá habrá convivencia hijo etcétera como nos irá siempre es muy importante la familia el hogar la convivencia la convivencia es la madurez de la relación porque ahí se va a ver todo no va a haber ni carta ni ni carta ni como digo yo ni carta ni voy a saber la frase ahora el tema es se vañando a ver todo la convivencia no va a analizar no va a ver si somos capaces de convivir con la persona que queremos es algo fundamental vamos con el centro en relación al elefante azul a ver que nos trae que nos quiere decir, en que punto va a estar la situación en si y esto es algo que tenemos que determinar y ver totalmente a nivel general que es lo que va a suceder como se va a ir dando las cosas esto es algo que tenemos que ver de una manera muy importante y esto es algo que yo quiero que sepan en que lugar realmente está ahora mismo bueno en el caso del elefante azul que todavía queda un tiempo un tiempillo por sanar muchas cosas por mejorar aquí veo como que van a haber grandes cambios veo como va a haber como un acercamiento aquí están como cerrando una etapa de vuestra vida y están habiendo como una nueva etapa, un nuevo comienzo en este nuevo comienzo veo acciones y situaciones que van a ser muy importantes por lo que me llega totalmente ahora mismo a nivel general por eso no tengo duda de todo lo que se va a empezar a mover de todo lo que se va a empezar a ir cada vez estableciendo más y aquí me hablan que sí, que es una persona yo siento que el futuro está por determinar aunque sé que han pasado por momentos digamos de grandes obstáculos veo una persona que ha influido en la relación veo a alguien relacionado al pasado y que ha interferido y ha creado unos altos y unos bajos muy fuertes y muy inestables aquí han surgido cosas que son digamos han deteriorado la relación han creado situaciones hostiles muy negativas muy inestables esto es algo que yo puedo percibir por todos lados o sea que no ha sido digamos fácil porque la situación ha sido primero han estado alineados y muy marcados a la ruptura o sea las cosas han ido poco a poco creando una gran confusión y una situación que yo siento de verdad que ha sido bastante inestable por lo cual esto ha creado ese conflicto ese bloqueo que es un poco lo que hemos hablado siempre y no deja de cambiar o de que las cosas mejoren quieras o no eso nos crea esa negativa o esa inestabilidad que es un poco lo que me estaban preguntando y lo que yo puedo percibir ahora mismo entonces la pregunta ¿tendré futuro con mi pareja? ¿habrá convivencia? ¿tendré hijos? en este caso les puedo asegurar 100% de que sí lo que pasa que en este caso no va a ser inmediato va a ser en el transcurso de este año ¿vale? cuando habrá un movimiento cuando dará paso y las cosas empezarán a coger otro color otra situación ¿vale? les digo un poco en qué punto están las cosas ahora mismo pero sí sé que las cosas se van a intentar solucionar mejorar en un presente y un futuro ahora mismo está todo muy trancado ahí yo diría que la situación no es fácil porque aquí noto que hay una gran negativa y una gran inestabilidad pero sí percibo que todo esto va a dar un giro totalmente de 180 grados o sea que es algo que se tiene que dar sí o sí y lo que viene yo considero que va a ser totalmente para bien por lo cual yo veo que vienen acciones nuevas cosas que se van a establecer los cambios van a ser bastante importantes y muy significativos a la vez por lo cual todo esto va a entrar en un punto bastante considerable y de muy buena forma y es algo que yo quiero que ustedes lo tengan muy presente en muy presente porque yo sé que esto tiene que dar un vuelco y tiene que mejorar y cambiar de una manera totalmente positiva que es un poco lo que estábamos preguntando y valorando ahora mismo por lo cual yo siento que sí que esto tiene que surgir y tienen que venir situaciones nuevas que yo considero que van a ser totalmente para bien que es un poco lo que estamos digamos definiendo y viendo ahora mismo qué es lo que va a pasar en qué punto va a estar las cosas es un poco ver en el punto real cómo se va a transferir y cómo van a surgir todas las cosas en estos momentos a nivel general por lo cual lo que les quiero decir y lo que marca ahora mismo yo siento que sí habrá tendremos futuros con mi tendré futuro con mi pareja totalmente que sí tendré hijos convivencia y me marca totalmente que sí que aquí todo se va a unificar y se va a establecer de una manera muy importante de todas formas aquí también les digo el que quiera una consulta en privado conmigo ahí sale whatsapp para consultar cita en privado conmigo para ver más allá todo lo que está pasando y si podemos dar la vuelta y cambiar un poco la situación vamos ahora al tarot del paraíso qué nos quiere decir y en qué punto está ahora mismo la vamos con el tarot del paraíso elegimos la última de abajo bueno te envío señales de amor a través de la naturaleza te envío señales de amor a través de la naturaleza o sea que ahí ahí se ve la conexión y lo importante que hay que es lo que nos dice te envío señales de amor a través de la naturaleza muy bonita de ver la mariposa es preciosa se ve el polen se ve ese cielo azul esas nubes se ve una conexión muy espiritual muy conectada quédense con esa energía porque esto realmente lo que nos trae es algo simbólico y algo realmente importante te envío señales de amor a través de la naturaleza o sea esto es algo que simboliza muchas cosas claramente importantes vamos con el elefante de gris plata vale vamos ahora a marcarnos de gris plata en este punto como siempre por la importancia del canal por la importancia de que sigamos ahí de una forma gratuita interactiva altruista perdón decirles que el fundamento de nosotros es que ustedes se suscriban porque eso hace que mejoremos día a día que podamos seguir el canal que le den a like que compartan el vídeo y también que si quieren que los vídeos les lleguen directamente denle a la campanita y notifíquese y le llegará en la hora de la subida inmediata del vídeo debajo del vídeo escriban sugieran preguntas cosas que ustedes quieran saber sugieran cosas digan lo que piensan de una forma educada y respetuosa vale por el respeto a la comunidad bueno también decirles que si alguien quiere una consulta en privado conmigo concertar cita por whatsapp que serán mis colaboradores quienes concerten la cita o el teléfono fijo para justamente hacer una lectura o una evidencia o un asesoramiento espiritual yo voy al foco del problema intento solucionar las cosas buscamos la vía más rápida o la mejor para que las cosas cambien bueno sin más preámbulos vamos ahora al elefante gris plata la pregunta tendré futuro con mi pareja habrá convivencia tendré hijos vale vamos a ver el tema del elefante de gris plata acuérdate cuando hablo de hijos no va a reaccionar para todo el mundo para esas personas que no tienen hijos y que están todavía en edad de tener hijos y tiene su pareja va a esa va a esa respuesta igual que la convivencia que estés conviviendo pues ya está conviviendo pero los que no están veremos si va a convivir o no va a convivir le digo para que es una pregunta para muchísima gente habrá gente que esté ya conviviendo o en su nido vamos ahora con las cartas de la parte derecha vamos a ver bueno, les comento un poquito por arriba para que tengan un poco una idea precisa de lo que les estoy diciendo a ver, lo primero de todo que yo puedo percibir aquí, lo que me sale totalmente a nivel general, líneas generales vale, un poco lo que yo siento en el punto que está ahora mismo la situación y lo que yo veo ahora mismo sí o sí entonces el tema es el siguiente lo que sale bastante claro bastante marcado y lo que yo siento sí o sí veo varias cosas veo varias cosas que se van a ir moviendo que se van a ir estableciendo que van a dar un giro claramente importante por lo que puedo percibir y por lo que puedo sentir totalmente ahora mismo a nivel general aquí están a punto a nada, a que esto reaccione a que haya un cambio están a la espera de que esto vuelva otra vez a unirse a establecerse aunque se ve como muchas ides y venidas muchas cosas arriba y abajo está todo como muy alterado yo percibo que hay lo primero de todo que hay una clara alteración vale, que está creando esa inseguridad o esa inestabilidad llamémoslo como queramos pero sí está creando un conflicto y una situación que yo considero ahora mismo que no es fácil que está creando esos altos y bajos que son bastante claros por lo que yo puedo percibir y sentir ahora mismo a nivel general digamos que hay un gran desorden que nos está llevando un poco al límite y eso es lo que nos consuela o es lo que nos crea momentos de conflicto de inestabilidad que nos crea ese agobio o ese pensamiento o alteración o situación negativa vale, que es un poco lo que quiero que tengan muy presente y muy claro ahora mismo a nivel general entonces a la pregunta vamos a la pregunta vale como se va a resolver todo esto y en que punto está yo lo primero que tengo que decirle que yo si veo a la pregunta de hoy tendré futuro con mi pareja vale habrá convivencia tendremos hijos aquí en este caso yo diría totalmente que sí yo veo que aquí va a haber una estabilidad veo grandes cambios grandes propósitos por lo cual no tengo duda de esas situaciones y de esos cambios que van a ser muy importantes por lo que se puede ver en estos momentos aquí ya de entrada yo siento que que esto va a ir hacia adelante o sea va a haber una una situación va a haber un resurgir va a haber como van a haber va a haber una conversación donde va a haber un antes y un después veo hasta como un viaje o una mudanza o algo nuevo pero se va a hacer algo que traiga que traiga una estabilidad y una cosa realmente muy positiva y muy estable a la vez por lo cual yo siento que todo se va a empezar a mover en un proceso que siento de verdad que va a ser súper relevante y súper importante aquí les digo en el punto neurológico en el punto cómo está la relación y lo que yo puedo percibir por lo cual tengo la certeza la seguridad cómo se va a ir moviendo toda la situación y esto es un poco lo que me llega totalmente en estos momentos a nivel general entonces en caso del elefante azul que es un poco lo que ustedes me estaban preguntando qué es lo que iba a suceder cómo se iba a establecer todo yo lo que les tengo que sugerir lo que les tengo que decir que yo veo que si habrá futuro aquí yo veo totalmente futuro veo convivencia y veo que van a tener familia o sea que esto va a ir digamos hacia adelante o sea que dejen los miedos dejen ese negativo porque aquí yo veo que todo se va a ir alineando de una manera realmente importante que es lo que realmente me marca en relación al elefante gris plata de todas formas también relacionado con el que haya elegido el elefante gris plata si quieren una lectura en privado o evidencia conmigo o un asesoramiento espiritual llamen al concierto de cita en el en el whatsapp que sale en pantalla o en el teléfono fijo vale cualquiera de los dos para hacerlo en privado conmigo mis asesores mis colaboradores les darán cita para tener una consulta para quitarse de dudas para que las cosas las vean de otra de otra perspectiva la idea es saberlo todo y estar ya claro que es lo que vamos a hacer y que es lo que vamos a determinar bueno me siento bien y feliz esta es la segunda frase que sale en el día de hoy me siento bien y feliz en relación al elefante gris plata esto tenemos que llevarlo a lo que se está viviendo a lo que está pasando en relación al elefante gris plata así que por ahí me siento bien y feliz vale muy pendiente de esto lo que les estoy diciendo así que tener muy claro lo que les estoy hablando y en el punto real como está realmente la misma la situación bueno ya hemos llegado al final del día de hoy espero que les ayude este vídeo que les aclare las ideas por favor intenten estar en amor intenten estar en buena vibración que eso les va a ayudar y les va a traer una mayor estabilidad por eso la importancia de la energía vale no solo lo que les pueda dar yo es muy importante que estén dispuestos a creerse y ayudar dispuestos a cambiar la actitud a mejorar las cosas y eso va a traer cosas muy importantes para ustedes vale por eso ya les digo que los cambios tienen que ser para bien y están muy unificados y muy enlazados totalmente a muchas cosas de ustedes vale yo tengo la certeza y la seguridad de todos esos cambios y de todos esos procesos así que les mando lo primero de todo lo que les quiero decir lo que yo quiero que ustedes entiendan de una manera importante les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo les espero y nos vemos